tu horóscopo personal de hoy lunes tú que eres especial para mí quiero que hoy comparta este horóscopo especial que le dé me gusta que te suscriba al canal cuando te salga la campanita dale clic y todos los días te van a llegar mis notificaciones gracias por tu apoyo cuento contigo compártelo en tus redes sociales aries del 21 de marzo al 19 de abril utiliza tu mente creativamente para mejorar para abrirte nuevos horizontes y no para limitarte pensando negativamente nada se aleja de ti sin antes haber algo mejor esperando tú tienes el poder en tu mano para lograr hasta lo imposible aprende a utilizarlo correctamente y todo te va a salir excelentemente bien tus números de suerte son 18 el 43 y el 26 tauro del 20 de abril al 20 de mayo separa tiempo para entrar en el silencio y comunicarte con tu yo interior ya que estarás como una antena recogiendo vibraciones de tu ambiente tanto positivas como negativas préstale mucha atención a toda corazonada o presentimiento que tú tengas tu intuición no te fallará y tus números de suerte son el 41 el 20 y el 35 géminis del 21 de mayo el 20 de junio aléjate del ajetreo diario y busca en tu interior confronta tus propios pensamientos y creencias enfrenta tus miedos para que los puedas superar pregúntate qué es lo que realmente te molesta o te incomoda y qué necesitas hacer para superarte en la vida deja ir todo aquello que te molesta lo que te atrasa lo que te limita el éxito es tuyo adelante que tú puedes tus números de suerte son el 27 el 16 y el 11 cáncer del 21 de junio al 22 de julio desarrolla mayor fuerza de voluntad para que tú puedas salir adelante en todos tus proyectos y objetivos tus ideas serán brillantes y exitosas tú tienes ahora el poder de abrirte los los caminos que conducen al éxito no sigue esperando a que otras personas sean los que tomen la iniciativa desde hoy ponte listo para buscar el éxito que tú puedes tus números de suerte son el 15 el 46 y el 22 leo 23 de julio al 22 de agosto no importa donde te encuentres harás del lugar en donde estés uno muy especial nuevas y mejores amistades entran en tu círculo social hoy lunes te sentirás lleno de pasión por todo lo que sea arte música baile estudio belleza o decoración con tus talentos de seguro harás brillar el rincón más oscuro tus números de suerte son el 45 el 7 y el 31 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre se impone ahora que te cuides tanto física como emocionalmente no sigas siendo víctima de tu propia pena ábrete al amor pero sin expectativas exageradas gente joven y activa te servirán de inspiración para luchar y lograr todo todo aquello que se te fue negado tus números de suerte son el 8 el 42 y el 18 libra 23 de septiembre el 22 de octubre no hable más de la cuenta busca relajarte y canalizar tus inquietudes por medio del desarrollo de tus talentos creativos hoy las pasiones andarán sueltas sin control alguno experimentarás confusión en seguridad en tus relaciones personales ya que todo sentimiento se intensifica hoy el amor la paz y la alegría llegarán a tu corazón tus números de suerte son el 33 el 20 y el 4 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre aunque no motives la guerra últimamente hay guerra a tu lado escorpión hoy lunes tu mejor opción será ahora ahora la de no invertir deja que sean otros hoy los que controlen hagan manden y digan limítate a disfrutar de los acontecimientos y a verle a todo el lado positivo tus números de suerte son el 16 el 12 y el 9 sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre cuídate en la salud tu meta debe ser estar en óptimas condiciones para celebrar la vida y vivirla en satisfacción revalúa tu dieta tu nutrición porque tú eres lo que comes si quieres rendir una excelente labor es imprescindible estar descansado relajado y bien alimentado desde hoy proponte comer saludable y hacer ejercicios busca tu salud y tus números de suerte son el 44 el 9 y el 14 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero ahora estarás más que satisfecha de todos los esfuerzos y sacrificios por lo que pasaste y las lamentaciones serán cosa del pasado saca de tu vida a una persona que te envidia y que tú sabes no te es ni te ha sido nunca sincera pondrás en orden tu vida sentimental y te abrirás a nuevos comienzos tus números de suerte son el 13 el 46 y el 31 acuario del 20 de enero al 18 de febrero lo que antes no funcionó ahora tampoco va a funcionar para ti convéncete de la verdad y sobre todo acéptala mira la vida a través de los ojos del amor y encontrarás belleza en todo lo que tú hagas rompe con el pasado no busques refugio en el mismo ya que de nada te sirve desde hoy lo pasado pasado ponte positiva al éxito y tus números de suerte son el 28 el 13 y el 1 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo continúa tu proceso de cambio y de transformación las experiencias negativas han sido tu más valiosas lecciones del mundo del oculto te va a llegar luz, sabiduría y entendimiento aprovecha toda esa energía para expandir tus horizontes tanto en el amor como en tus estudios cuídate tranquilízate para que todo te salga bien y tus números de suerte son el 1 el 39 y el 5 y tus números de suerte son el 1 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 y tus números de suerte son el 1